Estoy muy emocionada, muy feliz, muy contenta de presentarles nuestro nuevo segmento acá en OVM Radio y OVM TV para ustedes y para el mundo. Tengo el privilegio de conocer a esta bella y hermosa salmista que ahora es autora de este bello libro No Pares. Es un devocional de 30 días para la mujer y nos comenta que tu historia acaba de comenzar. Bueno, vamos a ojear este libro y llegar a la página número 11 porque Annalie nos da la bienvenida. Ellas nos dicen, al inicio de tu historia. Hoy comienzan 30 días transformadores. Escribí este devocional para ti, para alentarte a recordar tu valor en Cristo, para que sigas caminando con la frente en alto, cuidando tu corona en esta carrera de la vida. Annalie es una joven cantautora natural de Guayaquil, Ecuador, quien comparte a través de sus letras y canciones un mensaje positivo con frescas melodías que inspiran a soñar y creer en nuestro creador. Ahora se presenta como autora para ayudar a las chicas que como ella han sufrido problemas de autoestima o han sido víctimas del bullying. No Pares es un devocional de 30 días que te ayuda a descubrir que tú tienes valor, mucho valor, más allá de las heridas del pasado, de tu propio concepto y de las mentiras que este siglo nos ofrece. Así que es un libro maravilloso. Tú mereces lo mejor. Mujer, joven, levántate, inspírate y te exhorto a que puedas adquirir este libro para que tú puedas leer sobre la historia de Annalie y todo lo que ella reflexiona en este libro por 30 días que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que aquí está en tus manos muy pronto. Adquiérenlo, vas a ser bendecida y prosperada. Dios tiene un mensaje maravilloso para ti a través de este libro y de la autora, cantautora, cantautora, Annalie. Gracias por acompañarnos, por sintonizar. Nos vemos en la próxima edición del alma del autor. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!